¡Qué gacho! Y dice güey Y dice güey Los Papis R.A.7 El grupo que toca padre A quien no le gusta este ritmo Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si eres grande todavía eres chiquito Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' delante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú me inviertes y dices Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante Centro adelante, centro adelante A quien no le gusta este ritmo Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si eres grande todavía eres chiquito Báilalo Báilalo Gózalo Desde la Universidad de la Cumbia Los papis Alegría Por favor Ahora te voy a enseñar Otro pasito que a ti te va a encantar Gira la cadera de aquí para allá Gira la cadera de aquí para allá Sigue la música Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Parense a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si eres grande todavía eres chiquito A quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo C Sigue laelerina ления de las cadenas de las cadenas de las cadenas de las cadenas de sellas A quien no le gusta esta mythología Dice una cuestión de las cadenas de las cadenas de losотри Báilalo